La biomasa es un tipo de energía renovable. Está presente en el ciclo natural de la vida en nuestro planeta y su extracción es cada vez más simple al mismo tiempo que tecnológicamente avanzada, limpia y económica. A partir de este proceso se puede generar energía, en forma de biocarburantes, calor o electricidad. La biomasa se obtiene a partir de una amplia variedad de materiales, residuos animales, residuos de las industrias agrícolas y forestales, residuos sólidos urbanos y finalmente los cultivos energéticos. La necesidad de reemplazar el déficit que generan los combustibles fósiles con las energías renovables y la biomasa es crucial, ya que a diferencia de otras tecnologías puede disponerse de ellas según la demanda. Es muy importante que esto se haga de forma sostenible. Los cultivos energéticos localmente producidos en las plantaciones de ciclo corto, SRP, se consideran como una de las principales formas de satisfacer nuestras necesidades energéticas futuras, ya que será cada vez más necesario contar con una mayor cantidad de biomasa que se pueda convertir en energía de forma viable. Los cultivos de rotación corta no compiten con el uso agrícola, ya que pueden plantarse en terrenos no aptos para los cultivos alimentarios. Especies como el sauce, el álamo, la falsa acacia, rovinia y el eucalipto ya han sido usadas con éxito en la producción de biomasa en países como Suecia, Alemania, Reino Unido, Polonia, España, Italia, Irlanda, Francia y Bélgica, donde la adaptación de estas especies a las particulares condiciones climáticas está dando altos rendimientos con cada vez menores costes. Las SRP pueden ofrecer una amplia gama de beneficios sociales, económicos y ambientales. Generan ingresos en la economía local, reduciendo los costes de combustible y fomentando la creación de empleos rurales en todas las etapas de la producción y uso del combustible. Proporcionan numerosos servicios ambientales, albergando insectos beneficiosos, siendo un medio eficaz para reducir la erosión del suelo, un método barato de defensa contra las inundaciones y un biofiltro eficiente del agua contaminada. Mejoran la calidad del suelo mediante el aumento de la cantidad de materia orgánica en el mismo y la retención captura de CO2 que permanece en el suelo a través de las hojas de la descomposición y mitiga los efectos del viento, la lluvia y las inundaciones. Los propietarios de terrenos no aptos para uso agrícola pueden plantar especies como el eucalipto, el sauce y el álamo. Estos requieren menos nutrientes para desarrollarse que los cultivos alimentarios y al mismo tiempo ayudan a mantener las fincas. La producción local de biomasa evita los costes medioambientales y económicos derivados del transporte para su conversión. Asimismo, crea empleo en el proceso de producción y distribución de la energía. Esfuerzos, sin embargo, hace falta en adaptar la mecanización en todo el proceso productivo, en mejora genética, es decir, buscar especies más adaptadas al clima mediterráneo, a las condiciones de pluviometría, temperatura, suelo, orografía, etc. de Andalucía, y también herramientas de planificación, tanto en producción y marketing, son necesarias para lograr esta potencia. En realidad, las plantaciones leñosas de ciclo corto son como cualquier otro cultivo, con los mismos tiempos para su cosecha y crecimiento. La única diferencia es que el ciclo es más largo. Estos cultivos presentan muchas ventajas. Por ejemplo, dan a los agricultores una opción de diversificación en un sector que está creciendo rápidamente. La investigación científica añade que estas plantaciones ayudan a mejorar la biodiversidad de la tierra, proporcionando hábitats y comida para pájaros, abejas, mariposas y otros insectos beneficiosos. Del mismo modo, las plantaciones de ciclo corto hacen más diverso el paisaje en las zonas en las que se ha implementado. Estos cultivos han sido probados durante 40 años y plantados para su comercialización durante 25. Como resultado, los centros de investigación y las empresas involucradas en su desarrollo se han convertido en expertas en todos los aspectos sobre la producción y la cadena de suministro. Nuevas especies con altos rendimientos, así como variedades resistentes a enfermedades y plagas, están ya disponibles y se ha hecho una guía sobre buenas prácticas en diferentes idiomas. Por tanto, hay mucha información y experiencias en varios países europeos sobre cómo cultivar los árboles, la preparación de la tierra para la siembra, el tratamiento contra las malezas, el transporte de las materias primas, el ciclo de secado, el proceso de conversión de la biomasa, etc. La orientación que se le puede dar a conjuntar en una misma superficie un cultivo de chopo con dos destinos. Uno para su uso normal a la cadena de madera, de contrachapao o de producción de envases para alimentación, y compaginarlo con otra parte de esa producción a que vaya a biomasa, pero no ya como un cultivo específico de biomasa, un cultivo per se destinado a la biomasa, sino que se puede aprovechar las dos vías y los dos canales de comercialización. A lo mejor ahí podemos cerrar un poquito el círculo, darle una doble salida y no olvidarnos de ese destino de uso energético que le queremos adoptar al cultivo de chopo. Hemos pensado que podría ser interesante aprovechar para cultivo energético los subproductos estos que no quiere la industria para desenrollo. Y podríamos, y es una cantidad importante, pensamos que son casi de 13 a 15 metros de altura, más todas las ramas y los tocones. Un tocon, yo no sé lo que pueda pesar, pero a lo mejor pesa 2 o 3 mil kilos, que si se pudiera aprovechar para biomasa o para lo que fuera, sería interesante. Finalmente, estas son especies de rápido crecimiento, las cuales también tienen una amplia base genética, ciclos cortos de mejora, una multiplicación vegetativa fácil de alcanzar, facilidad para producir nuevos brotes después de su tala, etc. Todas estas características hacen que estas especies estén perfectamente adaptadas para la producción de energía. Como resultado, los agricultores podrían reproducir las mejores condiciones de crecimiento, manejo y almacenaje de sus cultivos. Como los cultivos de ciclo corto están incluidos en los programas de ayuda de la política agraria común, así como en los de las comunidades autónomas, los agricultores pueden ser puntos claves en el uso eficiente de los suelos relativamente infértiles o tierras marginales, generando riqueza y empleo en las comunidades rurales y disminuyendo nuestra actual dependencia externa de recursos energéticos. Por supuesto, convenios con empresas privadas de generación de biomasa son fundamentales y el apoyo de toda la sociedad civil y de las fuerzas sociales y políticas y gubernamentales son necesarios para poder llevar a cabo todo este proceso de investigación, desarrollo y formación del productor y del consumidor para desarrollar de forma sostenible el cultivo de biomasa de rotación corta y, por lo tanto, maximizar el bienestar de la sociedad en su conjunto a nivel de Andalucía. Y hay muchos agricultores europeos que están produciendo su propia biomasa para usarla en sus propias instalaciones. Algunos de ellos incluso tienen experiencia en el suministro de energía para instalaciones locales, como escuelas u hoteles, mientras que otros proveen combustible para sistemas de calefacción en pequeños distritos o ciudades. Esto da lugar a ingresos estables durante un largo periodo de tiempo. Tú puedes llegar a ser uno de estos agricultores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.